Compatible con la mayoría de los modelos de teclados electrónicos de 76 a 88 teclas diseñado para teclado de piano de 88 teclas, apto para la mayoría de los modelos de 76. 88 teclas del mercado. Protección completa y de alta calidad, fibra de poliéster elástica super suave y transpirable. Evita que el polvo, la suciedad o el pelo de mascotas enten en tu precioso instrumento. Ahorra tiempo de limpieza y prolonga su vida útil. Cubierta adicional para soporte de partiduras a diferencia de otras marcas. Nuestra cubierta antipolvo para teclado tiene un recorte único para el atril de partiduras. No es necesario quitar el atril para partiduras cuando coloque la cubierta sobre el teclado. No es quisquilloso en absoluto. Tejito cómodo de alta calidad fabricado con tela de spandex. Lavable a máquina y duradero. Pide del cordón en el borde y presione el botón de cierre para apretar la cubierta debajo del teclado. Bolsa de almacenamiento incluidas e incluye una bolsa con cordón en el paquete. Fácil de guardar y sacar la funda. Fácil de guardar y sacar la funda. Fácil de guardar y sacar la funda.